Programa de Administración de Patrimonios ¿Buscas administrar portafolios a través de nuestros productos de inversión? 1. Firma un acuerdo de alianza y accede a nuestras plataformas de administración. 2. Establece las condiciones de compensación para las cuentas administradas. 3. Abre una cuenta de cliente para recibir tus compensaciones. 4. Firma un poder de representación con los clientes que van a ser administrados. 5. Apoya a los clientes en el proceso de apertura de cuentas. 6. Comienza a administrar y recibir comisiones de las operaciones realizadas por los clientes.